El pasado 27 de diciembre en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de seguridad que puso en marcha el gobierno federal para hacer frente al robo de combustible que se presenta en diversas entidades del país. AML o dio a conocer que desde el sexenio de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto se sabía del robo de combustible en petróleos mexicanos BMX, sin embargo, detalló que las administraciones pasadas hicieron caso omiso al problema que se ha incrementado en territorio nacional. Por lo anterior, AML o dijo, desde hace tres sexenios sabían del robo, pero desde el 2000 a 2003 se aceptaba que se robaban 12.000 millones de pesos y ahora estamos hablando de más de 60.000 millones de pesos, es decir, ha ido creciendo sin que se haga nada. Tras estas declaraciones, el expresidente Vicente Fox reaccionó en redes sociales luego de que AML o detalló que desde el 2000 el problema del robo de combustible se desató en México, por lo que publicó, ¿Me sabes algo o me hablas al tanteo? Ahora, en los estados de Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Michoacán, Colima y Querétaro existe desabasto parcial de combustibles por lo que el gobierno federal trabaja para atender este problema. Con información de sin embargo, Twitter y el Sol de México foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.